Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor Somos la iglesia peregrina que fundó, somos un pueblo que camina sin cesar Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz sea con ustedes Y con su Espíritu Dios nos da la alegría de reunirnos en el Día del Señor para celebrar esta Santa Eucaristía La ofrecemos de manera especial en sufragio de las almas de Monseñor Pedro Casaldáliga Un obispo misionero del Brasil que falleció ayer, muy benemérito Del Padre Ricardo Cortés, de la diócesis de Zacatecoluca en El Salvador Que fue asesinado el día viernes Por el eterno descanso de las almas de Lisette Olivera de García Sor Mélida San Martín y Rigoberto Girón Aguilar Por todos aquellos que han fallecido, víctimas del coronavirus Por los enfermos que están en los hospitales o en los centros de atención o en sus hogares Para que tengan la fortaleza y la salud del Señor Antes de celebrar estos sagrados misterios Reconozcamos humildemente nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten misericordia de nosotros 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 Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paso a los hombres que la aman Señor, me alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paso a los hombres que la aman Tú eres el cordero Te quitas del pecado De piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paso a los hombres que la aman Tú solo eres santo Tú solo eres altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paso a los hombres que la aman Oremos Dios Todopoderoso y Eterno A quien enseñados por el Espíritu Santo Invocamos con el nombre de Padre Intensifica en nuestros corazones El espíritu de hijos adoptivos tuyos Para que merezcamos entrar En posesión de la herencia que nos tienes prometida Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del primer libro de los reyes Al llegar al monte de Dios El profeta Elías entró en una cueva Y permaneció allí El Señor le dijo Sal de la cueva Y quédate en el monte Para ver al Señor Porque el Señor va a pasar Así lo hizo Elías Y al acercarse al Señor Vino primero un viento huracanado Que partía las montañas Y resquebrajaba las rocas Pero el Señor no estaba en el viento Se produjo después un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Luego vino un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Después del fuego Se escuchó el murmullo de una brisa suave Al oírlo Elías se cubrió el rostro con el manto Y salió a la entrada de la cueva Palabra de Dios Te alabamos Señor Muestranos Señor Tu misericordia Muestranos Señor Tu misericordia Escucharé las palabras del Señor Palabra de paz para su pueblo santo Estalla cerca nuestra salvación Y la gloria del Señor Habitará en la tierra Muestranos Señor Tu misericordia La misericordia y la verdad se encontraron La justicia y la paz se besaron La fidelidad brotó en la tierra Y la justicia vino del cielo Muestranos Señor Tu misericordia Cuando el Señor nos muestre su bondad Nuestra tierra producirá su fruto La justicia le abrirá camino al Señor E irá siguiendo sus pisadas Muestranos Señor Tu misericordia Muestranos Señor Tu misericordia De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Les hablo con toda verdad en Cristo No miento Mi conciencia me atestigua Con la luz del Espíritu Santo Que tengo una infinita tristeza Y con un dolor incensante Tortura mi corazón Hasta aceptaría verme separado de Cristo Si esto fuera para mi bien De mis hermanos Los de mi raza Y de mi sangre Los israelitas A quienes pertenecen la adopción filial La gloria La alianza La ley El culto Y las promesas Ellos son descendientes de los patriarcas Y de su raza según la carne Nació Cristo El cual está encima de todo Y es Dios bendito Por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Amén 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, Tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente, Jesús le tendió la mano. Lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente, Tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si eres tú, Mándame ir hacia ti. Estas palabras de Pedro expresan toda su confianza en Jesús, el Señor. El Evangelio de hoy comienza con Jesús pidiéndole a los discípulos que se embarquen, que crucen a la otra orilla, mientras Él despide a las gentes. La barca de los discípulos atraviesa el mar de Galilea. La barca de los discípulos atraviesa el mar de Galilea. Es de noche. La barca es sacudida por las olas porque el viento era contrario. En nuestro modo de hablar, con estas palabras hacemos referencia a las situaciones en las que todo parece que está en contra de nosotros. Experimentamos dificultades y el desánimo, y la tristeza pueden invadirnos. Sentimos que el viento nos es contrario. Todo se nos hace difícil. Pero a pesar de todo, aunque no podamos avanzar contra el viento difícil, necesitamos mantenernos de pie con todas nuestras fuerzas para no hundirnos. Los discípulos están solos en medio de la tempestad. ¿Qué pueden hacer sin Jesús? En estas circunstancias en que estamos viviendo en el mundo, pareciera que todo el viento es contrario. El dolor de esta pandemia que sigue avanzando, el dolor de tragedias como la que ha ocurrido en el Líbano, pareciese como que el viento es contrario en todo. Y para colmo de mal es la corrupción que aflora por todas partes, y aquellos que se quieren aprovechar para enriquecerse ilícitamente, o aquellos que manipulan precios y quieren explotar, explotar aquello que duele, que el pobre explote al pobre. El viento contrario. El relato del Evangelio nos dice que Jesús de madrugada iba caminando sobre las aguas. Y pone el acento, iba por encima de las aguas. Jesús es el Señor, el dueño y Señor de toda la creación. Jesús es el Señor del mar, por encima de todo, por encima de lo caótico, del mal, de lo incontrolable, de las situaciones que nos desbordan. Incluso el Señor Jesús caminó sobre la muerte. Él sigue siendo el Señor en cualquier situación de nuestra vida, por muy difícil que ésta sea. Señor de la muerte. Aunque nos duele como cada día aumenta el número de contagiados, y tristemente de los muertos. La reacción de los discípulos es la de gritar llenos de miedo, creyendo que el Señor era un fantasma. ¿Cuántas veces nuestros miedos se proyectan sobre la realidad y nos hacen ver fantasmas por todas partes? ¿Cuántos fantasmas están enraizados en nuestros miedos y cuántos sufrimientos llevan consigo? Lo peor es que compensemos que el Señor Jesús es un fantasma más, una idea en el aire. ¿Cuántos no creen en Jesús? ¿Cuántos piensan en ideologías nada más? Jesús les dice estas palabras, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Esto es lo que nos dice Jesús, aún en medio de las dificultades de nuestra Honduras, aún en medio de esos pronósticos que todos son negativos. nos dicen los profesionales de la psicología que en estos tiempos de pandemia cuánta depresión hay en el mundo. Y es lógico y es cierto, pero ya es tiempo que cambiemos. No podemos encontrar algún boletín de noticias que traiga algo positivo. A veces de unos noticieros que duran media hora, 25 minutos de sólo hablar del mismo coronavirus, de los mismos contagios, de los mismos muertos. ¿Cómo queremos que el pueblo pueda superar los miedos y las angustias? Es a través de educación. Y es aquí donde nadie puede quedarse pasivo, pensando que simplemente aquellos mensajes que ya nadie quiere oír son los que nos van a educar. son los padres de familia, son los jefes de los trabajos ahora que se empieza a abrir la economía. Son también aquellos, es lícito y es justo que se hagan análisis, pero no todo es negativo. Ya hay gente que dice es que nos va a azotar una enorme hambruna. Y entonces, ¿qué le queda a las personas esperar que venga la hambruna para que se mueran de hambre? Toca que cada uno entienda qué puedo hacer desde mi circunstancia. Nadie puede quedarse pasivo. Soy yo, dice Jesús. No tengan miedo. Él siempre nos invita a la confianza en Dios. El miedo es lo que más paraliza, es el enemigo número uno de la vida. Detrás de la mayoría de las dificultades personales y de relación están tantos miedos. Y entonces viene la reacción de Pedro. Pedro, si eres tú, mándame ir hacia ti. Y el Señor le responde, ven. Es como si le dijera, la vida es accesible para todos, el camino está abierto. Y Pedro comienza a caminar por encima de las aguas, apoyándose en la palabra de Jesús que le ha dicho, ven. Y Pedro va avanzando. Mientras miraba a Jesús, mientras miraba a Jesús, podía caminar por encima de las aguas. Mirar a Jesús constituye nuestro apoyo más sólido en medio de las inseguridades de la vida. Pero tan pronto como dejó de mirar a Jesús, empezó a mirar las olas y la fuerza del viento, sintió miedo y empezó a hundirse. Entonces Pedro gritó, Señor, sálvame. Jesús alarga la mano y agarra a Pedro. La mano de Jesús no sólo alcanza a Pedro, sino nos quiere alcanzar a todos. Si nuestra fe es débil y ahí está la palabra, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Muchas veces somos como Pedro, hombres y mujeres de poca fe. ¿Cuántas veces esta puede haber sido nuestra experiencia? Cuando perdemos nuestra referencia a Jesús, nos hundimos. Ciertamente, si nos fijamos sólo en nuestros problemas, nos hundimos como Pedro. Nuestra mirada tiene que estar fija en Jesús. y el texto continúa, Jesús extendió la mano y le dijo, ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? ¿Por qué has dudado? Esa es la pregunta que Jesús le hace a Pedro. ¿Por qué has dudado? El Señor Jesús y el Señor Jesús viene hacia nosotros aún cuando dudamos. Por eso, esa pregunta es para nosotros una invitación a la confianza. Es bueno que hoy escuchemos a Jesús que nos dice como a Pedro, ¿cómo está tu fe? ¿Es una fe sólida, firme, a pesar de lo difícil del tiempo que estamos viviendo? ¿O es poca fe? ¿Por qué dudas? ¿Por qué no terminas de confiar en mí? ¿Por qué no terminas de darme tu confianza? Si nosotros confiamos en Jesús, podremos ser capaces de andar sobre las aguas y nos mantendremos en pie aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe. Y en cuanto subieron a la barca, amainó el viento. En el encuentro con Jesús se recupera la paz, la serenidad. Él es una presencia que serena. Cuando recibimos a Jesús en nuestro interior, cesa el viento, desaparece la inquietud y la ansiedad y el corazón logra la calma. Y el Evangelio termina con una expresión de fe en Jesús. Verdaderamente eres eres el Hijo de Dios. Sí, verdaderamente tú eres el Señor que vienes a nuestra vida. Hoy, queridas hermanas y hermanos, vemos avanzar el calendario y muchos pueden decir este año 2020 está siendo un año perdido. Depende de los criterios con que lo juzguemos. En muchos aspectos ha sido un año ganado, no perdido. En muchos aspectos para una gran mayoría de personas se han planteado las realidades que verdaderamente valen. No es el dinero, no es la apariencia, no es la misma corrupción ni la política. Lo que verdaderamente vale es si estamos viviendo una vida con sentido o una vida vacía. Vemos la muerte a nuestro alrededor, también nos puede tocar. ¿Cómo queremos presentarnos ante el Creador con las manos vacías, llenas de superficialidad? ¿O felices de no cansarnos de hacer el bien y de continuar haciéndolo a pesar de todas las dificultades? Que hoy podamos repetirle al Señor verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, tú estás con nosotros incluso cuando el viento es contrario, cuando todo parece que vamos a hundirnos. Renovemos nuestra fe que podamos seguirte Señor Jesús sin miedos, en la confianza, en la alegría, en la paz, porque tú no abandonas nunca a tus hijos y caminas a nuestro lado, aún en estos tiempos difíciles. Pedro empezó a hundirse, Honduras puede también hundirse, si no ponemos nuestra fe y nuestra mirada en Jesús y en los criterios del Evangelio, si pensamos que volver a la normalidad es volver atrás a lo mismo, a la misma corrupción, a la misma politiquería, a la búsqueda del poder, sabiendo que eso es relativo y que tarde o temprano los que tienen el poder para servirse de sí mismos tendrán que dejarlo. Por eso, la llamada de hoy es una llamada a la confianza en Jesús y a volver a sus criterios. y tratar de vivir conforme a esos criterios y construir la nueva Honduras no volviendo atrás, sino pensando hasta dónde nos han conducido ese tipo de liderazgos de buscar poder, dinero mal habido, corrupción y violencia, muerte, no podemos seguir así. Por consiguiente, ahí está el camino, aún sobre las aguas de las tempestades y de la pandemia, si ponemos nuestros criterios en Jesús y su santa ley, podemos vencer la tempestad. El Señor así nos lo conceda. Hacemos ahora nuestra profesión de fe, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén oremos al Señor nuestro Dios que guía la barca aún en medio de tempestades y pongamos en él nuestra confianza diciendo por la santa iglesia de Dios extendida por todo el mundo para que sea fuente de unidad y caridad en favor de todos oremos te rugamos Señor oye por los gobernantes de las naciones para que se preocupen por solucionar los grandes problemas que afectan a los pueblos oremos te rogamos Señor oye por la humanidad para que cesen el mundo las guerras las divisiones los odios las discordias y recuperemos la esperanza en el amor oremos te rogamos Señor oye por nosotros para que seamos capaces de no poner nuestra confianza en el mundo y en las cosas pasajeras sino que la pongamos en Jesús nuestro salvador oremos te rogamos Señor oye por nuestra comunidad para que sea edificada en la solidaridad y en la apertura alcanzar los bienes espirituales y así de razón de ser iglesia de Cristo oremos te rogamos Señor oye por el Santo Padre Francisco que tiene el desafío de seguir guiando esta barca de Pedro en medio de tempestades y dificultades y tragedias para que nunca desfallezca en la fe y para que tenga salud y fortaleza para seguir guiándonos hacia Cristo roguemos al Señor rogamos Señor oye por todo el personal de salud que sigue llevando adelante con dificultades estos servicios de tanto amor a los enfermos a los contagiados a los moribundos por todos los que han fallecido en la primera línea por y han dado su vida para servir a los hermanos por las familias que lloran la muerte de un ser querido para que pongamos siempre nuestra mirada y nuestra fe en Jesús que es capaz de vencer todas estas tempestades roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos en un momento de oración personal en silencio cada uno encomiende las intenciones particulares reza a Jesús para que el Señor nos conceda todo aquello que con fe le hemos pedido roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos gracias Padre de bondad y de misericordia aún en medio de las olas agitadas sabes guiarnos y conducirnos de la mano que nunca nos dejes que nunca dejemos esa mano llena de amor y fortaleza y podamos caminar siempre sobre cualquier tempestad guiados por la fe tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Este es el momento de arreglar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y ofreceremos y hemos de comulgar este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque tu palabra dignificadora nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que te ofrecemos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Padre de Jesús bendice lo que te ofrecemos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor pan de nuestras vidas pan de nuestras manos pan de nuestra juventud pan que te ofrecemos juntos como hermanos el señal de gratitud vino de la tierra bueno y generoso vino que ofrecemos hoy lleva nuestras luchas lleva nuestras penas lleva nuestra sed de amor Padre de Jesús bendice lo que te ofrecemos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor oren hermanos y hermanas para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe benignamente Señor los dones de tu iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como iglesia cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu sabiduría infinita por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos lleno de alegría cantando santo 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 es el Señor Dios poderoso del universo los cielos y la tierra están llenos de tu gloria bendito bendito el que viene bendito el que viene bendito el Señor osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo su eminencia el Cardenal Oscar Andrés que nos preside en la caridad al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Lisette Olivera de García el Padre Ricardo Monseñor Pedro Sormélida San Martín Rigoberto Girón Aguilar y todos los que han muerto a causa de esta pandemia y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos si amén si amén si amén si amén 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 llenos de alegría porque somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros oremos como Cristo nos enseña Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu este es el Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios este es el Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios este es el Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que en el Canto del mundo está muy bien y aventá metávelo Amén 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 Hacemos la comunión espiritual Jesús mío Creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venida al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas que jamás me separe de ti Oremos La comunión de tus sacramentos Que hemos recibido Señor Nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Sea bendito el nombre del Señor Ahora y por siempre Nuestro auxilio está en el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Que el cielo descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Amén 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 Gracias por ver el video.